Una mujer que fabrica muñecas asegura que las imágenes de Cristo y de la Virgen María han aparecido en el yeso que utiliza para sus modelos. Karinez Moncada está en Coconut Grove, lugar donde reside la mujer con los detalles. Adelante Karinez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. María, bueno, usted va a sacar sus propias conclusiones cuando vea las siguientes imágenes. Lo cierto es que esta señora asegura que comenzó a trabajar en estas artes manuales desde hace cuatro años cuando murió su hermana de una manera para despejarse. Y es allí cuando le ocurren lo que verán a continuación. Esta es la virgencita que se apareció en la masa. Como verán esto es puro moho. Pilar Muñoz disfruta de las artes manuales. Ella trabaja una técnica que se llama pasta francesa o porcelana fría. Con esa masa realiza vestidos para muñecas. Según ella, el año pasado en medio de una mudanza dejó una masa envuelta en un plástico. Cuando la encontró al tiempo, estaba llena de moho y amarillenta. Me asombré porque la vi a colores. Y dije, pues vi como la imagen, una imagen. Entonces pedí un grito y mi esposo, ¿qué pasa? Me dice, esa es la virgen. La otra señora dice, esa es la virgen de Guadalupe. Yo dije, esto no puede estar pasándome. Para sorpresa de ella, días después, mientras intentaba hacer unos pétalos de rosa con otra masa que estaba trabajando, ocurrió algo similar cuando la dejó secada. Cuando la cojo, la misma imagen en el pétalo. Lo curioso es que todos los materiales que utiliza Pilar son blancos. Ninguno tiene colores. La maicena, el óleo, la goma son blancas. Y esto me tiene a mí emocionada. No sé, yo quiero que difundirlo al mundo porque realmente es una cosa fantástica. No sé qué mensaje. Me ha dado mucha paz. De lejos, la imagen parece ser una virgen. Pero cuando acercamos nuestras cámaras, parece ser la imagen de Jesucristo. La decisión la dejamos a su juicio. Bueno, y la señora Pilar asegura que no quiere que esta imagen se convierta como en un centro o su hogar, se convierta en un centro de adoración. Ella planea hacer una exhibición con las muñecas y se desconoce si esta imagen de lo que pudiera ser la virgen va a ser expuesta cuando haga esta exhibición. Eso es todo de mi parte. Desde el área de Coconut Grove, les informó Karine Fonca. Continúen con más de Telemundo 51.